Discriminación Fortalecer la prevención y eliminación de la discriminación en México es sin duda la base para lograr erradicarla. La discriminación es un fenómeno que ha existido de mucho tiempo atrás y que por desgracia se ha presentado a lo largo de toda la historia de la humanidad y que lamentablemente todavía subsiste en nuestros días. Definamos, ¿qué es la discriminación? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida, el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o la economía, las preferencias sexuales. Pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias son Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo. Por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad. Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios. Impedir la participación en condiciones equitativas a causa de una discapacidad. Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación ha permitido delinear en nuestra sociedad una cultura de respeto al derecho a la igualdad y a la dignidad de las personas, motivando que la ciudadanía se inconforme en mayor medida ante la realización de actos discriminatorios. A pesar de los esfuerzos tendientes a erradicarla, la tarea no ha sido sencilla, pues implica no solo cambios y reformas en el ámbito legislativo, pero sobre todo implica una transformación cultural que permita a la sociedad mexicana liberarse de faltas concepciones, estereotipos, prejuicios, fanatismos y odios injustificados, y que han sido un obstáculo para que la discriminación en México sea erradicada definitivamente. CONAPRED reconoce que para lograr el profundo cambio social y cultural que requiere México, es necesario redoblar esfuerzos para que todos, instituciones públicas y privadas y sociedad civil, eliminemos creencias, estereotipos y prejuicios que nos impiden progresar como país. ¿Cómo podemos ayudar para evitar la discriminación? Contar con la información clara y objetiva de los distintos temas donde se expresa la discriminación. Trabajar en el respeto por la diversidad como un valor, aceptando las diferencias como una fuente de desarrollo y crecimiento. Poner atención a las actitudes cotidianas para identificar si es un caso de discriminación y trabajar en ellas para cambiarlas. Comunicarnos de manera más efectiva y colaborar de forma conjunta en la tarea de erradicar la discriminación. Encontrar la manera y el camino para comunicarnos y relacionarnos con personas diferentes. Identificar los estereotipos impuestos a los grupos humanos que son discriminados con mayor frecuencia. Si sufres algún tipo de discriminación, ¿tú puedes? Acudir directamente al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. Comunicarte con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, CDH, cuando la falta la cometió un funcionario público estatal. En el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, cuando la falta la cometió una empresa o funcionario público federal. Ser diferente no es un problema, el problema es ser tratado diferente.